Nos encontramos en la Escuela Luis Manuel Castillo en el caserío Huacuy 2 del municipio de Araore, haciendo la entrega de la escuela luego de una importante recuperación, gracias al programa estadal creado por el gobernador Primitivo Seño Un Corazón para Tu Escuela, quien rehabilitó esta importante infraestructura educativa, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, y adicional a eso, junto al Ministerio para la Educación, también estamos entregando los morales educativos con útiles uniformes y zapatos para nuestras niñas y niños. Además de eso, estamos haciendo entrega de material deportivo para esta institución, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Calidad educativa para nuestros chamos, y aquí en Araore lo estamos cumpliendo. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!